Si lo giras, ¿qué es? Una. Bueno, si la giras así. Y si la dejas así. Una. No, no. Llega bien. Y luego es así. Y así. Una. Tente. Es así. Y si así es así. ¿Qué es? T. ¿No se parece? Puede dar T. Ajá. Ok, va. C.A.D. Camión. C.E.D. Toira. No, soy desconocida. C.E.N.A. Tena. Tena. Sena. C.I. Eres. No cono. No, 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 no. Pueda ser. C.E.D. Claudia. C.E.D. C.U.D. Julio. Puño. T.U.P. T.U. C.U.N.A. C.U.N.A. Esa gente. Me parece una verdad.